Aumento del narcotráfico, aumento del control territorial de grupos ilegales y debilitamiento de las fuerzas armadas entre las graves denuncias de Paloma Valencia en moción de censura al ministro de defensa. Comunicado de prensa de la oficina de prensa de la honorable senadora Paloma Valencia. Hoy Colombia tiene 16.767 hombres alzados en armas de manera ilegal, registrando un incremento de 3.587 hombres en el gobierno Petro. Eso lo sitúa en las cifras anteriores al proceso de La Habana. Con ese ritmo de crecimiento, este gobierno dejaría en 2026 unos 25.153 hombres alzados en armas de vuelta al 2008. Según la Defensoría, los grupos ilegales han aumentado su control en municipios de Colombia. Disidencias de las FARC pasaron de estar en 230 a 299 municipios, el ELN de 189 a 231 municipios y el Gran del Golpo pasó de tener presencia en 188 a 210 municipios. Bogotá, 12 de marzo de 2024. En medio del debate de moción de censura al ministro de defensa Iván Velázquez, la líder de la oposición sostuvo que el gobierno renunció a la lucha contra el narcotráfico. Se dio el control territorial ante los grupos ilegales a través de los ceses al fuego y ha logrado reducir y afectar significativamente uno de los mejores ejércitos de Latinoamérica. Estamos viendo cómo han caído las incautaciones de droga, la disminución en las capturas por parte de la policía y el recrudecimiento de la violencia en las regiones del país. Hoy Colombia tiene 16.767 hombres alzados en armas en la ilegalidad, siendo el gobierno Petro en el que registraron el mayor aumento, 3.587 nuevos hombres, aún faltando dos años para terminar el mandato. Es decir, Colombia volvió a cifras anteriores a la firma del acuerdo de paz en La Habana, afirmó la senadora. Asimismo, demostró cómo el gobierno Petro viene debilitando a las Fuerzas Armadas, con la masiva salida de miembros de la Fuerza Pública. En el caso de la policía, por ejemplo, la disminución de generales ha sido del 54% y a los coroneles en un 32%. Además, se observa una decisión al limitar el acceso a armas y helicópteros funcionales. Es evidente el efecto de la decisión de no comprar armas a Israel y lo que está pasando con los helicópteros rusos, donde la comunicación de los rusos deja claro que ellos plantearon alternativas y que el Ministerio de Defensa no quiso avanzar en la solución del problema, dejando como resultado 11 naves en tierra. El efecto de desmoralización de las fuerzas ha dado lugar a masivos retiros. En el Ejército Nacional han salido 11 generales, 108 coroneles y tenemos 35.435 colombianos menos presentando servicio militar que en el 2021. En la Fuerza Aeroespacial salieron 17 coroneles, 1.064 operadores militares y 1.052 efectivos menos del servicio militar. En la Armada se han ido 14 generales, 21 capitanes y 5.502 operadores militares. La Policía Nacional hoy no tiene mayores generales, ha perdido 20 generales, más de 2.600 asilares de policía, entre otras pérdidas. A esto se suma que muchos de quienes han salido de las Fuerzas Armadas llevan más de siete meses sin recibir su liquidación ni el pago de sus sentidas. Esto dificulta la operación de las Fuerzas Militares, con el agravante que se registran muchos cambios en viceministerios y elecciones de Mindefensa, concluyó la congresista. En su intervención, la congresista manifestó su preocupación ante la posibilidad que el Ejército se convierta en una empresa de vigilancia privada. Se han recibido denuncias de empresas del sector de hidrocarburos, a quienes el Ministerio de Defensa les ha solicitado asumir el costo de dotación y manutención de los soldados encargados de garantizar la seguridad de los hidrocarburos y el transporte de crudos.